Patricio Récords Internacional presenta Tour USA 2018 Reconozco te mentí A los reyes de la cumbia sanjuanera En sus veinticinco años Fue mi culpa, fue mi culpa el fin Corazón Serrano Tuvo cervecitas para empezar Corazón Serrano Como para olvidar Desde Perú, en mayo Celebremos a lo grande con Corazón Serrano Si usted no te diga, usted no sabe nada Prepárate New York, Newark, Massachusetts Volverás Informes y reservaciones al 914-649-3378 Corazón Serrano Un espectáculo que no te lo puedes perder Es la raíz Y por más que crezca Corazón Serrano